Recordando los fieles difuntos que se amaron de veros Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existe amor Siempre en la distancia podremos amarnos Síguese en mis sueños, amor Puro, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Siempre extrañaré tu querer No podré olvidarte de arder Amarte sigue siendo luz en mi ser Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Cono récord No podré olvidarte de arder Amor no siento temor Yo sé bien que mi alma está Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor no siento temor Amor no siento temor Amor no siento temor Amor no siento temor Amor no siento temor